El estudio de Despierta, Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, protagonista de la vida política mexicana durante todo este siglo, literalmente. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy buenos días. Carlos, buenos días. Qué bueno que ya vino. Nos traía como el son de la negra, nos decía que sí, pero no nos decía cuándo. Ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Estamos terminando el año y vamos esta semana, mañana, a terminar una gira por el norte. Voy a Coahuila, Tamaulipas y San Luis Potosí. Oiga, ¿lo debí haber presentado como candidato presidencial? Es el único que la tiene segura, pues todo el mundo se anda peleando en los partidos y el único que la tiene segura es usted. Nos acusarían de actos anticipados de campaña. Eso seguro. Entonces, es mejor. Como presidente de Morena, que además es mucho orgullo. Pero si ya está en campaña, pues. Pues llevamos mucho tiempo recorriendo el país. Es una manera de trabajar para que no se apague la llama de la esperanza. Recorrer los pueblos. Conozco, tengo esa dicha enorme. Todos los municipios de México. Todos. Y los he visitado más de una vez. Están de moda ahorita los candidatos antisistema. Están ganando los candidatos antisistema en todo el mundo. Es una ola. ¿Usted es el candidato antisistema en México? Yo estoy en contra del régimen corrupto. Y pienso que hace falta un cambio verdadero, una transformación. Si eso es ser antisistema, pues sí. Soy antisistema. Oiga, ¿y cómo se puede ser antisistema siendo parte de, digamos, recibiendo, por ejemplo, financiamiento público, estando en la vida pública desde hace muchísimos años? ¿Se puede? Sí. Porque el objetivo nuestro es transformar. No los cargos. No luchamos por eso. No es la ambición al poder por el poder o la ambición al dinero. Queremos transformar. Hace falta un verdadero cambio, una transformación en México. Ya este régimen está podrido. Y mientras dure este régimen, mientras se mantenga, peor nos va a ir, desgraciadamente. Entonces, hace falta una transformación. ¿Cómo se transforma? Una amarga realidad. Una realidad de injusticias, de opresión. ¿Cómo? Pues solamente hay dos vías. La vía armada y la vía pacífica electoral. Nosotros hemos escogido para transformar la vía pacífica electoral. Pensamos que no es un camino la violencia. Entonces, para transformar por la vía pacífica electoral, pues se requiere de trabajar en la organización, convencer a los ciudadanos. Y se requiere participar en las elecciones. Hay ciertas reglas que se tienen que aceptar. Ya sabemos, por ejemplo, que las cartas muchas veces están marcadas. No hay piso parejo. Que no hay piso parejo. Que los dados están cargados. Sí, pero tenemos que participar. Tenemos que participar porque va a llegar el momento, y eso es lo que esperamos, pronto, muy pronto, de que ya no les van a servir ninguna de esas trampas y vamos a lograr la transformación del país sin violencia, de manera pacífica. Hasta con una amnistía, ¿no? Sí, exactamente. Hace poco habló de eso, de la posibilidad de una amnistía en contra de estos personajes a los que identifica como la mafia, en contra de los corruptos. ¿Cómo funcionaría una amnistía desde un gobierno de López Obrador? Primero, es un asunto político, porque nosotros vamos a hacer valer un Estado de derecho y tiene que haber independencia, autonomía entre los poderes. El Ejecutivo no puede seguir siendo el poder de los poderes. Entonces, se tiene que establecer una auténtica democracia y hay que tomar en consideración, desde luego, al poder legislativo y al poder judicial. Entonces, políticamente, es no asumir una postura persecutoria. ¿Borrón y cuenta nueva? Bueno, decir, olvido no, perdón sí. Pero, por ejemplo, incluiría a Javier Duarte. Digamos, usted gana la presidencia en 2018. Son procesos que ya están en el Poder Judicial, o sea, que ya se están ventilando. Eso sigue su curso. Pero yo creo que lo que requerimos en México es un acuerdo entre todos y a eso estamos convocando. Un acuerdo para decir basta de corrupción. Vamos todos los mexicanos a poner por delante la honestidad y vamos a hacer de la honestidad una forma de vida y una forma de gobierno. Hay ahorita como una corriente mundial de que los candidatos que llegan dicen voy a meter al bote al que se va. Lo acabamos de ver con Trump y Hillary Clinton, pero luego se echó para atrás. ¿Usted metería a la cárcel a Peña Nieto? ¿Usted metería a la cárcel a Calderón? Yo no voy a hablar de eso porque no me gusta actuar así. No me gustan las balandronadas. Creo que el país requiere un cambio, de verdad. O sea, digamos, entran en la amnistía. Y lo que yo voy a proponer es que haya honestidad y queremos en Morena gobernar con el ejemplo. Ya no va a haber un presidente corrupto. Vamos a acabar con la corrupción. O sea, no es limitarla, no es detenerla, tener la raya. No, la vamos a acabar. Ahora usted ha hecho... O sea, porque la corrupción no es, como lo mencionó, Peña Nieto, parte de la cultura del pueblo de México. Eso fue un exceso, por decir lo mínimo. Y hay quienes piensan eso también. Usted ha hecho acusaciones, digamos, serias con respecto a corrupción en la administración del presidente Calderón, en la administración del presidente Peña. ¿No sería, digamos, el pueblo de México no merecería que estas personas quedaran castigadas, que se investigara lo que tienen que investigar? El poder correspondiente va a hacer las indagatorias. Los ciudadanos son libres de presentar todas las demandas que consideren. Pero políticamente lo que nosotros queremos es ver hacia adelante. O sea, es decir, se acabó para decirlo, para manifestarlo, expresarlo coloquialmente. ¿El combate a todos los niveles? Se acabó la ratería. Andrés Manuel. Ya no va a haber robo en el gobierno. No se van a robar lo que se están robando ahora, que, calculo, llega a los 500 mil millones de pesos. Esa es la banda que más roba en el país. A ver, por ejemplo, Andrés Manuel, en el caso de la delegación Cuauhtémoc, de Ricardo Monreal, encontraron a uno de sus funcionarios clave con una maleta con dinero en efectivo que no pudo explicar. El que es de Morena, ¿no? Que él es jefe delegacional de Morena. ¿Ahí también aplicaría esa cero tolerancia a la corrupción? Desde luego. Mire, yo puedo decir que no va a haber corrupción porque me considero con autoridad moral. A mí me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Yo nunca he luchado por cargos, por dinero. Yo lucho por ideales, yo lucho por principios. Entonces, estoy convencido que si el presidente es honesto, los gobernadores van a tener que ser honestos. Y los presidentes municipales también. Ahora no. ¿Qué le puede decir el presidente a un gobernador? Ni modo que le diga, oye, estás robando mucho. Ni aunque sea de su partido. Sí. ¿Qué le contestaría? ¿Qué le contestaría? Oye, ¿tú qué hablas? A Duarte lo están persiguiendo. Sí, uno. ¿No? Sí, sí, sí. Entiendo el punto. Entiendo el punto. Pero, ¿qué le diría el gobernador? Oye, ¿tú qué hablas? El caso de... Una de las críticas más fuertes que le hacen a usted es... De los Moreira, por ejemplo. O sea, presidente del PRI, aportaron dinero a la campaña de Peña Nieto. Ejemplos tenemos para... O sea, entonces, espérate. Pero si hay autoridad moral, sí se puede. Pero con eso, o sea, no sirve, por ejemplo, un sistema nacional de corrupción. Porque una de las críticas más fuertes que le hacen a ustedes, él cree que llegando ya se soluciona todo, ahora sí que... Es que es un morosmosis. Sí, es muy importante gobernar con el ejemplo. Que el presidente sea honesto. Eso es muy importante. O sea, que este... Porque si no, pues este... No se impacta. Entonces, primero eso, claro. El equipo. Que tiene que ser gente de inopetable honestidad. Mecanismos de control de la corrupción. Participación de los ciudadanos en el combate a la corrupción. Ya está hablando usted muchísimo de cómo sería su gobierno. Lo va a sancionar el INE. Ya ve lo que le hicieron a Moreno Valle. No, porque estamos hablando del proyecto alternativo de Nación. Está bien, está bien. Oiga, dicen que hay dos grandes obstáculos para que usted llegue a Los Pinos. Dicen, la verdad tiene todo, tiene el discurso anticorrupción, va por la tercera que dice que es la vencida. Está todo dado para que López Obrador pueda ganar la selección. Pero hay dos obstáculos, es lo que dicen muchos analistas. El primer obstáculo es su salud. Y el segundo, dicen, Andrés Manuel es el peor enemigo de sí mismo. Si quiere, vámonos uno por uno. ¿Cómo está su salud? Estoy bien. Ya me estoy recuperando como... Se checa constantemente. Saben, me dio un infarto. ¿Fue uno o fueron dos? Uno, pero fuerte. Se me obstruyó la arteria principal del corazón. Le dicen los médicos a la arteria que se me tapó. Le llaman la deja viudas. Entonces, no fue cualquier cosa. Tuve la suerte de que me dio el infarto aquí, en la Ciudad de México. ¿Tiene salud para ser presidente de México? Sí, sí, me dejaron bien. He seguido las indicaciones de los médicos. ¿Qué son qué? Casi al 100. ¿Qué son qué? Que no trabaje todos los días. Que no me enoje. Que no haga coraje. Que no me enoje. Que descanse. Ah, esa no la ha cumplido. Que no me enoje. Que haga ejercicio. Que camine. Cuidar la comida. Todo esto. Oiga, ¿usted cree que el reporte médico de los candidatos a la presidencia de la República tiene que hacerse público? Sí, sí. ¿Completo? Sí. Y además, ¿para qué ocultar las cosas? A mí me dio ese infarto muy fuerte. Quizá no estaría contándolo. Si me hubiese dado allá en donde voy, a los pueblos más apartados. Hace poco usted dijo que el presidente Peña tenía cáncer. ¿Tiene que debería informarlo si es así? Sí. Si estuviese enfermo, ¿por qué no decirlo? Pero, ¿sí cree que tiene cáncer? No, yo creo que está mal, pero a lo mejor es un asunto depresivo, porque también se padece todos los seres humanos, más cuando hay tensiones. ¿Usted se ha deprimido? No, yo por lo general siempre me echo para adelante y veo las cosas con optimismo. Salí bien con el infarto por la ciencia, por el creador y mientras viva voy a seguir luchando. La campaña, y hablábamos hace un rato del otro factor, Andrés Manuel es el peor enemigo de sí mismo. Ya cuando llega, ya cuando está en las encuestas arriba, cuando, como diría el perro Bermúdez, la ha tenido, ha sido suya y la ha dejado ir. Pues esa es una visión, yo tengo otra. Yo creo que cuando ya estamos a punto de ganar, que ya se tiene que consumar o dar a conocer nuestro triunfo, le pisan fuerte al acelerador del fraude y nos roban. Eso es lo que yo pienso, eso sucedió en el 2006 y en el 12. ¿No hay una autocrítica, decir, no supe sumar, dividir? Estuvimos, mira, indudablemente se cometen errores, somos seres humanos, pero eso no es lo determinante en estos casos. Yo he enfrentado a una mafia de poder, porque no quieren dejar de robar, Carlos. Esa es la esencia, ese es el fondo de todo. No tienen llenadera. Entonces, no quieren que haya un cambio. Entonces, cierran filas y se nos lanzan con todo. Pero es desesperable, ¿no? Le pasa a todos los candidatos de oposición en todo el mundo. Yo creo que ya a estas alturas, luego del daño que le han causado al país y al pueblo de México, deberían de actuar con limpieza y dejar al pueblo que... Lo del fraude, no, no, no. Lo que quise decir era que todos aquellos que se sienten amenazados por la llegada de alguien al poder, se alinean para tratar de impedirlo. Los métodos son los discutibles, ¿no? Así es, aquí hay guerra sucia. Pero que se le echen encima a todos. Guerra sucia en el 2006 y fraude. Calderón no ganó la elección presidencial y costó muchísimo. ¿Y cómo la ver rumbo al 18? Un millón de víctimas de la violencia desde Calderón a la fecha. Calderón convirtió al país en un cementerio. Todo esto se pudo haber evitado. Y no salen a hacer la autocrítica, no salen a ofrecer disculpas. No se les da mucho a los políticos hacer autocríticos. Cuando se trata de un daño tan grave como el que han causado, deberían con humildad decir, hicimos fraude y no actuamos de manera eficaz. Entonces, le pegamos, por ejemplo, en el caso de Calderón, un garrotazo a lo tonto, al avispero, sin un diagnóstico. Querer enfrentar el problema de la inseguridad de la violencia solo con medidas coercitivas. Los soldados, policías, cárceles, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal sin hacer el bien. Entonces, no hay autocrítica. Ahora, lo mismo, ya se volvió deporte nacional cuestionar a Peña Nieto. Lo tienen como el payaso a las cachetadas, todo le echan la culpa, pero se olvida que lo impulsaron, lo inflaron. Pero usted ve que la mafia del poder sigue, digamos, igual de sana que en el 2006 o que en el 2012. Sí, son iguales. Salinas, ese es el jefe de la mafia. Oiga, por cierto, le pregunté el otro día aquí a Salinas que si quería debatir. Le hicimos una entrevista breve a propósito de lo de Fidel Castro y le pregunté si quería debatir con usted. Dijo que no, que él ya era un expresidente, que él no andaba en campaña. No quiere debatir con usted. ¿Qué dice? Carlos, es importante el debate con Salinas porque yo considero, independientemente de diferencias políticas, que Salinas es el padre de la desigualdad moderna de México. O sea, a partir de Salinas se generó este desequilibrio, este desbalance, este agravamiento de la desigualdad que nos ha causado mucho daño, que ha causado mucho sufrimiento. Salinas fue el creador del modelo de la política que actualmente impera. Ahora, hay otros que han querido debatir con usted y aquí lo han pedido Enrique Ochoa, Ricardo Anaya. ¿Por qué no aceptar debatir con ellos? Ellos son sus rivales. Es decir, como quiera usted está en busca de la presidencia en el 2018 y ellos igual. ¿Pero a poco no te interesa un debate con Salinas? ¿Es más interesante? No, hombre, bueno. Pero también el otro, ¿eh? ¿También el otro? Imagínate preguntar. No, porque son, con todo respeto... Y si quieren, aquí están puestos a la mesa. Son, pues para decirlo sutilmente, representantes de Salinas. Yo quiero hablar con el jefe de la mafia del poder. A mí me importa mucho saber, como a todos los mexicanos. Y es una buena pregunta. Y tú, como eres periodista, ustedes que son periodistas, a lo mejor lo pueden indagar, porque ustedes son mirones profesionales. Sería una gran noticia, o sea, un buen tema de investigación periodístico, el saber cuánto dinero tiene Salinas. O sea, ese es un gran tema, porque en una de esas, Salinas es el más rico del mundo. Hablando de periodistas... Sí, lo que pasa es que Salinas tiene mucho dinero en acciones, en acciones al portador. Esto yo creo que lo aprendió del dictador honesto, Porfirio Díaz. No les gustan los porfiristas de ahora, que yo los compare. Pero de don Porfirio no se sabía mucho. Déjame no cierro con el tema de los debates antes de que nos vayamos a lo de Porfirio Díaz. En las empresas. Y Salinas copió el método. Pero entonces, ese es un buen tema. ¿Qué onda con los debates? Va a tener que debatir de aquí al 18. En su momento, todo tiene su tiempo. ¿Cuántos debates se imagina? No, los que sean. ¿Se está dispuesto? Sí. Oiga, acéptenos uno aquí en Despierta con sus rivales. Vamos a esperar a que estén los tiempos. No nos vayan, como se dice en el béisbol, a cepillarlos del INE. Yo creo que a la gente sí le gustaría ver un debate entre usted, como presidente Morena, y los dos presidentes, el presidente del PRI y el presidente de los Estados Unidos. Sí, pero sería muy bueno que sea con el jefe. También, pues, claro. También varios debates. Mire, los dos, yo digo que por instrucciones de Salinas, el del PRI y el del PAN, el presidente del PRI y el presidente del PAN, están lanzados ahora en contra de nosotros. Todos los tiempos oficiales, todos, del PRI y del PAN, los están utilizando para atacarnos. ¿Pero por qué es el puntero usted? A ver, a ver, vamos por parte. Se ponen de acuerdo. Sale el del PRI diciendo, Andrés Manuel, toma las calles y deja sin trabajo a la gente. Sale el del PAN, que yo le digo que es un aprendiz de mafioso, respetuosamente. Sale diciendo, Andrés Manuel, es un peligro para mí. Bueno, llevan un mes. Usted también tiene sus spots. Pero nosotros no hacemos un señalamiento así, de manera directa. Yo no digo el presidente del PAN, es un aprendiz de mafioso. No digo el presidente del PRI. Quiero preguntarle por las críticas, Andrés Manuel. Concesiones de taxis. O sea, ¿cómo le hizo? Yo fui jefe de gobierno de la ciudad y no me acuerdo, porque nunca dimos concesiones de taxis. Entonces, ¿cómo las obtuvo antes o después? ¿Quién se las dio? A ver, Enrique, ¿qué quieres preguntar? Cualquier crítica a usted lo considera un ataque. No hay posibilidades de pensar diferente a usted, de emitir una crítica como periodista y decir, no estoy de acuerdo con lo que piensa López Obrador, sin que usted lo sienta como un ataque o parte de una hospitación. No, mire, nada más te digo una cosa, Enrique. Yo soy, sin presumir, el dirigente político más atacado de este país. Ya está. Compite con Peña Nieto, ¿no? Estoy convertido ahora porque han agarrado de chivo expiatorio a Peña Nieto. Porque así son, ingratos. Tienen, por ejemplo, en la cárcel a la maestra Elbester Gordillo, que le ayudó en el fraude a Calderón, y Calderón ni siquiera la va a visitar. Son muy ingratos, olvidadizos. Bueno, yo estoy convertido desde hace algunos años en una industria. ¿Sí? ¿Cómo? Viven de atacarme muchos periodistas. O sea, tengo una lista. Soy cliente, ha sido, o sea, permanentemente me están atacando. Y les pagan por eso, por atacarme. Y aguanto, no me alcanzo a contestarle a todos. De repente sí contesto, para precisar algunas cosas. Pero no podría estar dedicado solo a eso. Entonces, sí, soy muy cuestionado, muy criticado, y soy demócrata. O sea, no creo en el pensamiento único. No soy autoritario. Creo que tiene que haber la crítica y que tiene que haber la pluralidad. Y que tenemos que diferir. O sea, eso es la democracia. Y siempre lo he llevado a la práctica. Y hay algo de fondo, más profundo, que posicionamientos políticos. Entonces, no odio. Soy feliz. O sea, soy feliz porque se puede ser feliz buscando la felicidad del prójimo. Y ese es mi trabajo. O sea, entonces, ¿qué voy yo a estarme amargando la vida? Hablamos aquí de Salinas. Y hablamos del presidente del PRI, del presidente del PAN, de Enrique Peña Nieto. Pero se los puedo garantizar. Siempre me gusta decir lo que pienso. Soy sincero. No los odio. Tampoco los ama. No tengo enemigos. Ni quiero tenerlos. Tengo adversarios. Entonces, sí, hay que cambiar esto. Han abusado. Se les ha pasado la mano. Recientemente. Hablábamos, por ejemplo, de Salinas. Se demostró que en su gobierno su hermano saca 100 millones de dólares del país. Está aprobado. 100 millones de dólares. De empresarios, banqueros, que le aportan cuando está la piñata. Cuando están entregando los bancos públicos a particulares, las empresas a particulares. Bueno, se junta ese dinero y se va al extranjero. Ahora, recientemente, se da a conocer que el señor Hinojosa, de la empresa Aiga, muy cercana a la empresa, a Peña Nieto, tiene también en el extranjero 100 millones de dólares. O sea, vamos a que se termine eso y que se piense que no solo son los gobernadores. Yo creo que el presidente está cuestionadísimo. Sí, pero el problema de la corrupción, Carlos, se da, insisto, de arriba hacia abajo. Se habla, por ejemplo, de la deuda. Son temas que no se tratan. La deuda de México es elevadísima. No se sabe que cuando imponen a Calderón la deuda era 1.7 billones. 1.7. Termina Calderón y la deja en 5.2 billones. La aumenta más de 200%. Ahora Peña elevó la deuda a 9.2 billones. ¿Y usted la bajaría? Nosotros no vamos a endeudar al país. No va a haber endeudamiento ni va a haber aumentos de impuestos en términos reales. ¿Cómo vamos a financiar el desarrollo? Vamos a acabar con la corrupción. Y vamos a destinar ese dinero a impulsar actividades productivas y a crear empleos y al bienestar. Estaba usted hablando hace un ratito de la necesidad de la unidad nacional, que se acabe la piñata, etcétera, etcétera. Cuando ganó Trump, usted fue uno de los primeros en reaccionar y dijo, es momento de unidad nacional, no se apaniquen. ¿Estaría usted dispuesto a colaborar con el gobierno de Enrique Peña Nieto para enfrentar lo que pueda venir con Donald Trump? ¿O no da para tanto la unidad? Si hubiese una amenaza a los intereses de los mexicanos, a los derechos de migrantes... ¿Se pondría del lado de Peña Nieto? Sí, sí. Sí, la causa... Ah, si de pronto van a deportar a millones... Sí, ahí estoy. Ahí estaría. ¿Al lado de Peña Nieto? Al lado de Peña Nieto y de quien fuese. Para defender al pueblo, para defender a los migrantes y para defender la soberanía de México. Muchos analistas, periodistas también, líderes de opinión, incluso redes sociales, opinión pública, han hecho paralelismos entre usted y Donald Trump. Que si los medios están comprados, que si las elecciones están absolutamente vendidas, incluso el avión presidencial, que si lo van a vender los dos, en fin. ¿Qué opina de esta comparación? Yo creo que en lo del tema Trump se cometió un error por parte de la llamada clase política de México. O de la cúpula de poder político y económico. Se metieron en algo que no debían. Se olvidaron de que en política exterior tenemos el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. ¿Que fue lo que usted respondió cuando vino Trump a México? Sí. Que no se debieron meter y parecía que era una elección de México. Se metieron grandes empresarios, se metieron medios de comunicación, apostar. Bueno, Carson se atrevió a decir que si ganaba Trump, para México iba a ser como un huracán fase 5, unos días antes. ¿Qué piensa, por cierto, que se haya ido Carson o que haya adelantado su rendimiento? No, este, tengo opinión sobre eso, es decir, creo que fue una decisión que él toma. Sí considero que esas declaraciones fueron muy irresponsables. Esas, ni tú, ni tú, ni ella, ni yo, nadie debió decir eso. Pero menos el gobernador del Banco de México. O sea, ¿cómo, si yo tengo la responsabilidad de garantizar la estabilidad económica financiera, voy a declarar que si gana Trump va a haber un huracán? Ahora, ¿a la izquierda le gusta el TLC? Ahora resulta que hay un apoyo a este acuerdo comercial de los que se opusieron originalmente a esta negociación. ¿Ya se convencieron de las bondades del libre comercio? Yo lo que creo es que tiene que haber una relación respetuosa con Estados Unidos, la vamos a lograr. ¿Con TLC? Con TLC y también mediante acuerdos bilaterales. Vamos a convencer al gobierno estadounidense que nos conviene... ¿Vos está a convencer a Donald Trump? ¿De qué? Vamos a convencer al gobierno estadounidense... ¿Qué es Donald Trump? Si se trata de él... No, 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 ya sé, eso sí. O sea, él es presidente electo. Lo vamos a convencer de que lo mejor para la relación entre los dos países es la cooperación para el desarrollo. Que tiene que haber una política bilateral fincada en la cooperación para el desarrollo. ¿Usted se sentaría con él? Sí, desde luego. Si hay empleo en México, vamos a poder darle una salida satisfactoria para las dos naciones, para los dos pueblos, para los dos gobiernos, al fenómeno migratorio. La gente que se va a trabajar a Estados Unidos, nuestros paisanos, que van a Estados Unidos, se van por necesidad, no por gusto. Si en México hay trabajo, si aquí hay posibilidades de desarrollo, de progreso, no va a haber problema migratorio. Los vamos a convencer de eso, de que con una política distinta, que no haya cooperación militar. No nos importa el plan Mérida. No queremos que nos manden helicópteros, no queremos que nos manden armas. Pero él tampoco quiere mandarlas, ¿no? Lo que queremos es que haya crecimiento de la economía en el país. Hemos crecido en los últimos 30 años 2% anual. México es de los países del mundo con menos crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, no hay empleos. Si no hay empleos, no hay bienestar. Habla usted de acuerdos bilaterales, defiende el TLC, dice que se va a sentar a negociar cuestiones de desarrollo con Trump, que estaría dispuesto a ponerse al lado de Peña Nieto para defender a los mexicanos. ¿Ya suena usted neoliberal? Mira, este... ¿Ya cambió ahí? No, yo pienso que el principal problema de México, Carlos, es que haciendo a un lado ideologías y con juicio práctico, con sentido común, que a veces es el menos común de los sentidos, el juicio práctico, principal problema de México, y eso es lo que nosotros vamos a enfrentar, es la corrupción. Ya. Ya, o sea... Ya no lo dijo. Déjame preguntar otra cosa porque... Se nos viene encima. El programa ya es más chico ahora. Sí. Termina. Fidel Castro. Yo no hablo de corrido. Ya, ya. Pero bueno, eso ya estábamos acostumbrado. Ya lo teníamos contemplado en el guión. Sí. Oiga, Fidel Castro. ¿Muere Fidel Castro y usted pone un tuit respaldándolo? ¿Declara que está a la altura de Nelson Mandela? ¿Sí realmente cree que Fidel Castro es un ejemplo a seguir? Es decir, un gran personaje de la historia política mundial. Y sí creo que está a la altura de Nelson Mandela. Conozco muy bien la historia de los luchadores sociales, políticos del mundo. Ahora hay un tema ahí, por ejemplo, en el régimen de Fidel Castro, de violaciones graves a los derechos humanos, a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, crisis económica. Porque hay posturas distintas. Estamos hablando de la pluralidad, de la democracia. No hay coincidencia. No es para agarrarnos a golpe. ¿Pero qué tomaría el modelo cubano? Bueno, nada más su decisión de gobernarse con independencia. No es poca cosa. ¿Libertad de expresión la tomaría o no? Conozco la historia, hubo un tiempo, sigue habiendo, pero antes más, en que Estados Unidos decidió que América iba a ser para los americanos. Entonces definió... Un dirigente opositor como usted no podría existir en la Cuba actual. Definieron su espacio vital, hicieron nuevos países, protectorados. Y Cuba, guste o no guste, es una nación. A ver, Carlos tenía aquí un punto. Es un país. Carlos tenía aquí un punto. Un dirigente como usted, un opositor como usted, no podría existir en la Cuba de Fidel Castro. No existe en Cuba. Son circunstancias distintas, es que tampoco se puede extrapolar. Son experiencias distintas. Oiga, pero ¿no cree que da miedo si usted dice, oiga, si yo llego de presidente, pues me gusta Fidel Castro. Y dices, ah, caray, como periodista asusta, para los opositores asusta, escasez, modelo económico. Cuando no se tiene criterio. ¿En serio? O sea, ese sí, como parte... Sí es un ejemplo a seguir, Fidel. Es Mandela, son los grandes dirigentes políticos. O sea, son asuntos ineludibles. Hay quienes dicen, por ejemplo, no es Mandela. Si empieza el cuestionamiento o el análisis. Está sabrosa esa polémica sobre los dos. Pero el punto es, híjole, yo no sé cuántos de los que están escuchando dirían, ah, pues yo sí quisiera ser como Cuba. Híjole, 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 yo no sé. Yo lo que podría decirle, decirte, Carlos, que lo mejor es ser respetuoso y aplicar el principio de la no intervención y de la autodeterminación de los pueblos. Y para que no quede ninguna duda, para que no quede ninguna duda, y ahorita voy a hacer la recomendación de que se vea lo de Mandela y el comandante Castro, y se vean comparaciones, para que vean cómo se entendían los dos. Porque a veces se dice, este es mejor, o no es cierto lo que se está sosteniendo, pero no se conoce, no se tienen elementos. Bueno, pero para que quede claro, yo me inspiro en Hidalgo y en Morelo, que lucharon por la independencia y que buscaban sobre todo la justicia. Hidalgo fue el primero en proclamar la abolición del esclavito. Y Morelos decía que se modere la indigencia y la opulencia. Morelos decía, tiene que haber igualdad. Y me inspiro en Juárez, y me inspiro... Ah, bueno, ese es su clásico, ¿no? En el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Y me inspiro en Villa, y me inspiro en Zapata, y me inspiro en el general Lázaro Cárdenas del Río. O sea, lo tengo muy claro. Lo tengo muy claro. Pero respeto a todos los que opinan de manera distinta. No hay que olvidar que en la historia del mundo siempre hay o han habido dos grandes corrientes de pensamiento. El gran movimiento liberal y el gran movimiento conservador. Entonces, hay que respetarnos. Hay que respetarnos. Y sí, hay principios básicos. La libertad, la democracia, la igualdad. Y algo que se va a exaltar mucho después del 18, con el triunfo de nuestro movimiento. La fraternidad. Porque no solo se requiere el bienestar material, se requiere también el bienestar del alma. Y termino ya, te doy medio minuto nada más para decir... No, no está bien, no te voy a acabar. En el video... Ah, el video que decía de Mandela y Fidel. Yo creo que en... ¿En sus redes o qué? Sí, en las redes sociales, en internet. Encuentro Videla. Digo, pero es Videla. No me digan que también Videla, porque ya así voy a salir corriendo. Mandela. Mandela. Y Castro. Castro. Bueno, yo lo personal creo que hay enormes diferencias entre los dos. Pero bueno, eso es otro tema. En la próxima entrevista lo hacemos. Oiga, déjeme lo adelanto 100 años al reloj. Las redes sociales. ¿Se molesta por los memes que hacen de usted? No. ¿Usted maneja? ¿Usted tuitea? Sí. ¿O le tuitean? No, yo. ¿Usted lo hace? Yo lo hago. ¿Le gustan las redes? Sí. ¿Está metido? Es importantísimo. O sea, se avanzó muchísimo. En el caso nuestro, que somos opositores al régimen... Yo digo que usted es el rey de las redes. Se rompió. Se rompió el cerco. Es decir, con un Twitter, un fake, se resuelve. ¿Con un qué? Salí, salí, por ejemplo, el día de la elección... ¿Qué se resuelve? ¿Con un Twitter? ¿Con un Twitter? O un fake. Ah, un fake. Sí. Se resuelve... Pero yo digo fake. No, 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 está bien, está bien. Dígale como quiera. Para entenderlos todos. No, 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 no. Este, el día de la elección en Estados Unidos, a las 9 de la noche. Ah, claro. Mejor que conferencia de prensa, sobre todo, porque no le hacen preguntas. Sí, 9 de la noche, día de conocer. Va a pasar esto. Ya está. Sí. No hay nada que temer. Hasta le pregunté ahorita a veces. Sí. Oiga, muchas gracias. Perdón, perdón, lee los comentarios que le ponen. ¿Nunca responde los comentarios? Sí, sí, pero es que si no... No, bueno, yo sé. Tendría que estar ahí. Tengo de por sí un problema ahora de cuello, de pescuezo, de la nuca, dirían, en mi pueblo. Este, no. ¿Por el béisbol o qué? Por estar aflojado en terracería. Oiga, muchas gracias por venir. Entonces, imagínate estar todo el tiempo ahí. Pero sí, respondo, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Oiga. Por esta plática, esta conversación. Ojalá nos acepte más. Sí. Órale, ya está. Nos vamos, o sea, han pasado creo que como cuatro o cinco años, ¿no? De que vino. De que estuve aquí. Pues que no pasen otra vez. Ahora... A ver si pasan cuatro o cinco semanas. Sí. Le pregunté una llamada. Habrá cosas de coyuntura rápidas, otras veces sí en el estudio. Normal, pues. Vamos a estar. Es que tenemos... Lo hemos invitado muchas veces. Es que tenemos que recorrer el país. Es muy importante. Pero ya hay celulares. Ya hay celulares. Es importante el trabajo de comunicación abajo, hablar con la gente. Bueno, ya no. Gracias. Un abrazo. Andrés Manuel López Obrador en el Estudio Despierta. Vamos a hacer una pausa. Gracias. 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 Gracias.